Gracias Luego el correntino Ramón Ponce Y el corrobés Hugo Curioni La banda roja formó con José Perico Pérez Pablo Zuccarini René Daute Jorge Dominici Raúl Yustosi JJ López Reinaldo Merlo Norberto Osvaldo Alonso Ernesto Mastrangelo Carlos Manuel Morete Y Oscar Pinino más El director técnico Juan Urrilo Veitía Realizó dos cambios Jorge Luis Giso Y Carlos Ángel López Boca Juniors Rubén Sánchez El chapa Rubén Suñé Roberto Mouso Oscar Blanco Silvio Marcellini Rubén Peraca Carlos Pachamé Osvaldo Potente Ramón Ponce Hugo Curioni Y Enzo Enzo Ferrero El director técnico José Puchero Baraca Realizó un solo cambio Alberto Romero Dirigió el árbitro Internacional Luis Pestarino En 1971 Nace Gustavo Zapata Conocido deportivamente Como Chapa Es un ex futbolista Y actual entrenador Argentino Actualmente se desempeña Como asistente técnico De Néstor Gorocito En el club atlético Gimaxi y Gris Madera Plata Trayectoria Club Temperley River Play Yokohama Marinos de Japón San Lorenzo Almagro Y Chacarita Junior Gremio de Brasil Universidad Católica de Chile Santo Laguna Y Club Tijuana de México Campeón Campeón con River Play Primera división de AFA 1990 Dos torneos aperturas 91-93 Con la selección argentina Ganó dos copas América Chile 91 Ecuador 93 En 1956 Nace Roberto Pazucci Es un ex futbolista Y actual Director técnico argentino Jugaba como Mediocampista Central Y su primer equipo Fue Platense Actualmente Trabaja para Boca Junior En la captación De jugadores Trayectoria Platense Flandria Chacarita Junior Huracán Boca Junior Talleres de Córdoba Unión de Santa Fe Deportivo Quito De Ecuador Y Bebeisport De Suiza Campeón Con Boca Junior Torneo metropolitano De AFA 1981 Y logró El ascenso A primera división De AFA Con unión de Santa Fe En 1989 En 1977 Nace David Treseguet Es un ex futbolista Francés De ascendencia Argentina Se desempeñaba En la posición De delantero Comenzó su carrera En Platense Luego Mónaco De Francia Juventus De Italia Hércules De España Vagina De Emiratos Rosario Unidos En Argentina River Plate Y New Servoy De Rosario Club Pune City De la India Con Mónaco Ganó Dos campeonatos Locales 97 y 2000 Una Supercopa De Francia 1997 Con Juventus Con Juventus Logró Dos Series A Una Series B Y dos Supercopas De Italia Año 2002 2003 Con River Plate Logró El ascenso A primera división De AFA 2012 Año 2012 Con la selección De Francia Ganó la Copa Mundial En 1998 Subcampeón Del Mundo En Alemania 2006 Y ganó Una Eurocopa Año 2000 Representó En su país Los Mundiales 98 2002 2006 Y por último En 1967 Por el torneo Nacional de AFA Chaco Forever De Visitante Cayó derrotado Por 3 a 1 Con River Plate Luego de Gore de Ricardo Montivero Daniel Germán Onega Y Oscar Pinino Más Por Forever Pedrito Oliveira La Banda Roja Formó con Hugo Lando Gatti Juan Carlos Guzmán Roberto Matosa Roberto Morcillo Roberto Cívica Abel Viete Ricardo Montivero El Indio Jorge Solari Los hermanos Onega Hermindo Ángel Y Daniel Germán Y Oscar Pinino Más Por Ever El Correntino Ramón Villanueva Julio Argentino Silgueiro Héctor Leme Roberto Casiet Nacho Obregón Oscar Pichichet Hugo Villagra Mingo Roger Perito Oliveira Alberto González Y Porfirio Gallina Cáceres El director técnico El tronquito Héctor Gamarra Dirigió el árbitro Claudio Busca Esto ha sido Deporte En el Recuerdo Será Hasta el próximo partido Abrazo De Gol Acordo Gracias por ver el video